Aquí pasan cosas raras. En Barahona, una riña entre familias por reclamo de robo, dejó a un joven sin vida y varios heridos. El deporte baja las tensiones y la agresividad. Pratíquenlo. Continuamos, Javier Villanueva del Grupo Rica está con nosotros. Nos gusta compartir buenas informaciones y mucho más de nuestra gente que son patrocinadoras de este programa. Javier, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo está todo? Bien, bien. Nuestra visita se debe a que el Grupo Rica en este momento está presentando el nuevo producto Borden 123, una leche de crecimiento, una leche para niños en crecimiento de unos 5 años, que está dirigido a aquellas personas que quieren que sus niños crezcan con todos los nutrientes necesarios para garantizarle salud y bienestar a su niño en el futuro. La realidad es que Patrocinadoras Rica siempre se ha preocupado por tener un producto o productos que vayan dirigidos a la alimentación de la familia. Y hemos notado que muchas personas se nos acercaban diciendo que nosotros no teníamos un producto de unos 5 años para ese público. Ya lo tenemos. Entonces, es un producto holandés, o sea, es una marca americana, pero es un producto hecho en Holanda con todos los controles de calidad del mundo. Tiene 34 nutrientes, 14 vitaminas, 12 minerales, HA, DHA, AA, o sea, es un producto bien formulado. Estamos presentes en todos los supermercados y simplemente queríamos hacer notar a las amas de casa y a los madres, padres que nos preocupamos por la alimentación de nuestros hijos que prueben Borden 1, 2, 3. Hay que decirlo, Javier, en nuestro programa que también está dirigido a la línea deportiva, también tiene que estos niños desde un año que tienen buena alimentación, con una buena leche, entonces van a estar ahí. Son los futuros atletas, los futuros deportistas de la República Dominicana y del mundo. Así es. Además de eso, tiene una ventaja de precio muy favorable a nivel de mercado, o sea, Borden 1, 2, 3 garantiza todo eso que le hemos dicho, pero tiene un 30%, alrededor de un 30% por debajo de precio ahora mismo. Entonces, la familia dominicana puede acceder a un producto a muy buen precio, con la garantía de Grupo Rica, una marca norteamericana producida en Holanda. O sea, hay muchas condiciones positivas para que la gente se sienta con la confianza necesaria de que ofrecemos un producto con todas las cualidades para el crecimiento de nuestros niños. Mira, quiero también aprovechar, nosotros que tenemos también salud deportiva, es con relación a esto, ¿han estado ustedes en contacto con los médicos? ¿Qué le han dicho en lo que es crecimiento, lo que es fortaleza del niño, lo que es todo el desarrollo? Sí, parte de la formulación de este producto se debe, o sea, lo que hemos conseguido con este producto se debe a ese feedback de la parte médica. O sea, hemos notado que los médicos están cada vez más preocupados por el desarrollo. El desarrollo cerebral, además del desarrollo físico del niño. Y de ahí viene la composición del DHA que tiene el producto, para el desarrollo de la retina y de los niveles cerebrales. Entonces, por eso hemos desarrollado, como les digo, un producto muy bien elaborado, muy bien estructurado en términos de formulación, con un sabor increíble. También hemos tenido un feedback muy positivo a nivel del consumidor, porque muchas veces a nuestros niños le damos una fórmula o una leche y la rechazan. Y dicen, no nos gusta, papi, porque nos sentimos, no, pero es un sabor bastante atractivo. De verdad, ha sido muy bien recibido por los que han consumido y probado el producto. Y es una muy buena oportunidad de darle algo al niño, que estemos seguros. Y más que cuenta con el apoyo de Pastor Isadora Rica, que ya tenemos 50 años en el mercado, dándole salud a la gente. Y calidad. Y calidad. Y también amabilidad. Bueno, Javier, tenemos que darte las gracias. Ustedes lo saben. Si ustedes quieren que sus niños, desde el 1 a 5, se comiencen ya a formar, para que tengan una buena disciplina en todos los deportes, entonces tienen que tomar esta noche. Muchas gracias, Javier. Gracias. Y usted sabe, se queda ahí, porque yo también quiero decirle a ustedes que nos vamos a la pausa. Regresamos entonces con En Ruedas. Vamos a ver ahora en una sesión dentro de En Ruedas lo que es Dame Precio. En esto de Dame Precio es para que lo que vamos a presentar en el día de hoy es lo siguiente. Si usted quiere comprar un vehículo y usted quiere saber el precio, entonces ese precio tiene que tener a favor de usted seguridad en el vehículo, buenas condiciones, le hacemos un chequeo. Ustedes verán esta sesión. Luego cerramos con Variedad Online Deportiva. Volvemos.